El Sol Por la oficina Y ella mintiendo De gris nada De sueños Solo escribir y escribir Ya no creía Ni en diopoz Volaba de música Volaba de vida Volaba de amantes Que nunca amor Volaba a su casa Volaba a cambiarse Volaba a prender El televisor Volaba a prender Volaba a prender Llech Volaba a prender Volaba a prender Pequeñas montañas Deslumbran sus ojos tristes Espaldas al gran sol Besando a los nogales Se adueña de la magia de esta vida 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 Pequeñas montañas Deslumbran sus ojos tristes Se adueña de la magia de esta vida Se adueña de la magia de esta vida Se adueña de la magia de esta vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre vas a estar haciendo mi pasado. Siempre vas a estar aquí. Siempre detener pureza. Siempre vas a estar haciendo mi pasado. Siempre vas a estar así. Siempre vas a estar así. Siempre vas a estar así. Siempre vas a estar. Siempre vas a estar aquí. Siempre vas a estar aquí. Siempre vas a estar aquí. Para el campo y la ciudad. La divina naturaleza. Para de mí su voluntad. Siempre vas a estar aquí. Ya. 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 Se me revela la divinidad. De las sagradas escrituras. Ya. 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 ¡Gracias! 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 Triste canción de invierno déjame quitarme el viento frío que me dejó mira cómo he quedado quieto con tanto miedo a llorar por esta historia si quisieras esquivar todas las nubes podrías ver que nadie más cruzó mi puerta no 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 ¡Gracias! 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 Tan pequeño el mundo, que da pena verlos así, vivir tan tristemente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!